La Delegación de Medios de Comunicación vuelve a poner en marcha el Concurso de Jóvenes Talentos, una iniciativa que contó con 12 participantes en su primera edición y de la que disfrutaron grandes y pequeños. Tras el éxito de la primera edición, la Delegación de Medios de Comunicación que dirige Emilio López ha puesto en marcha la segunda edición del Concurso de Talentos para los más pequeños. Como ya se hiciera con la primera edición, este concurso se desarrollará en dos fases y tiene como objetivo que podamos disfrutar de todo el arte manilveño. Podrán participar en este concurso los menores de hasta 16 años que destaquen en algún tipo de disciplina sin importar cuál. Los niños que estén interesados pueden ponerse en contacto con la Televisión de Manilva en el teléfono 95289 3079. En la primera fase de este concurso los participantes grabarán sus actuaciones, que serán emitidas en la Televisión de Manilva. Una vez se hayan emitido todas, habrá un plazo en el que se votarán a través de Internet. Después, esas actuaciones podremos verlas en directo en una gala que se realizará en la localidad. Una gala en la que un jurado y los votos de Internet decidirán al ganador de este concurso. Emilio López ha animado a todos los menores, no solo de Manilva, sino también del resto de la comarca, a participar en este concurso de talentos, ya que se trata de una iniciativa divertida para los más pequeños, en la que además hacen nuevos amigos y pierden el miedo a las cámaras y al escenario.